La pandemia ha dejado las otras enfermedades que decenas de personas comienzan a padecer, no solo a nivel emocional, sino a nivel físico, derivado del confinamiento, entre ellas las lesiones músculo-esquelético. Yvette Yasmín López-Enríquez, especialista en medicina del deporte, señaló que este tipo de lesiones se dan a nivel de músculos, articulaciones y huesos, derivados principalmente de las largas jornadas de trabajo en casa y a las malas posturas. La especialista apuntó que, por desgracia, la mayoría de las personas no cuentan con las condiciones adecuadas para realizar home office, ni en espacio, iluminación y mobiliario, lo que viene a repercutir en la salud física de las personas. Destacó que el pasar mucho tiempo en este tipo de mobiliario desencadena otro tipo de molestias como contracturas a nivel de cuello, migrañas y fuertes dolores de cabezas por espasmos musculares. El hecho de pasar tanto tiempo ahí, tenemos contracturas a nivel de cuello, migrañas, dolores de cabeza, pero por espasmo muscular de todos los músculos paravertebrales que van a nivel de la cabeza, cuello, columna vertebral. También lo que tenemos mucho es algunos tendinitis a nivel del hombro, a nivel del codo, porque por lo mismo como las mesas no están a la altura que estaría en nuestro escritorio tradicional, entonces elevamos más el hombro, elevamos más el codo, utilizando tanto tiempo el mouse, tanto tiempo el teclado. Llamó a quienes sufran algunas de estas lesiones a no automedicarse, señalando que es importante identificar la causa y tipo de lesión, recomendando algunos remedios caseros de primera atención a este tipo de lesiones. Cuando sea espasmo contractura muscular, aplicamos calor para poder relajar. Cuando tengamos una articulación que está inflamada, pero porque estuvimos trabajando mucho, pues entonces aplicamos frío, eso es algo muy importante para que podamos controlar el dolor. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.